Y más de 5 mil asistentes se congregaron los días 29, 30 y 31 de julio en la onceava edición de la Expo Solinari Beat 22, un festival de cultura fantástica y entretenimiento que se realizó en Atizapán de Zaragoza. Luego de dos años de que no se llevara a cabo debido a la pandemia por COVID-19, en esta edición la sede fue el Centro Municipal de Cultura y Arte, el SEMCA, donde hubo 120 actividades entre conciertos, talleres, concursos, conferencias y pasarela de cosplayers. Este año los videojuegos fueron la temática principal de este cartel. Incluso como parte de la Expo se instaló el Museo Gamer en el que los asistentes pudieron admirar consolas de antaño como Ataris o Nintendos. En la justa de videojuegos Bruno Farfán Sotelo fue el ganador y como premio recibió la Copa Solinari Beat 22, 5 mil pesos en efectivo y un teléfono celular de alta gama. Otra de las actividades más destacadas fue la pasarela cosplay de la que José Eduardo Domínguez con su personaje Gundrape, Cazador de la Nieve, resultó ganador de la Copa Solidari Beat 22, además de 10 mil pesos en efectivo, un teléfono celular de gama alta y un calzado con valor de 2 mil pesos, así como un kit de expositores. Para el concurso de baile se repartieron 5 mil pesos entre los tres primeros lugares. El ganador fue el grupo Urban Evolution. Para los ganadores de los tres primeros lugares de la competencia de karaoke se repartieron 2 mil 700 pesos haciendo el triunfador Jorge Eduardo Contreras. También hubo una villa medieval y la participación de actores de doblaje como Yamil Atala, Marcos Patiño, Andrés Gutiérrez y Octavio Rojas, reconocidos por las voces de personajes como Sonic, como Icky, Thor y Scorpion. Sobre la pasarela de mascotas denominados Mascotalento, los participantes también se sintieron agradecidos porque las autoridades municipales fomentan el respeto a los animales y la relación humana-animal. En el cierre de Sorinari Beat 22 hubo conciertos de la orquesta y el coro de Atizapán en Zaragoza, quienes interpretaron temas de videojuegos. Este festival se ha convertido en una tradición ya en este municipio, puesto que ha creado un espacio para la expresión, divulgación, desarrollo, fomento y disfrute de la cultura fantástica. Todo un éxito. Solinari Beat 22 en el municipio de Atizapán de Zaragoza.